Hacía mucho tiempo amigos que no traíamos vídeo reacción al canal de un partido del Real Madrid El último fue el clásico contra el Barça y hoy me he animado a hacer la vídeo reacción contra el Valencia No sé si la voy a subir, si el Madrid gana de goleada, lógicamente no la voy a subir Pero si el partido está entretenido, si pasan cosas interesantes, pues no sé, la subiré Últimamente la verdad es que os están gustando bastante las reacciones, así que no olvidéis dejar vuestro me gusta Y subirse al barco gratuito, gratuito, no cuesta nada de dinero Así que nada, no va a empezar nada en partido, quedan 5 minutos para arrancar Y vamos a ver lo que ocurre, hoy el Madrid sorprende, juega Isco de titular Ya sabéis que Casemiro, Hazard no están disponibles La baja de Casemiro me parece fundamental hoy, lo digo antes de empezar Creo que Casemiro es importantísimo en el Madrid y lo vamos a ver Pues que cuando no está Casemiro sufrimos muchísimo Además, Hazard había vuelto otra vez por el positivo que dio El caso que juega Isco y juega Marcelo, ¿vale? Tanto Isco como Marcelo de titulares No entiendo por qué no juega Kroos y por qué tampoco lo hace Mendy hoy De verdad, Mendy no va con Francia y... no sé Vamos a dejar a Zidane que trabaje, a ver si no sé, tiene sus frutos Pues va a arrancar el partido amigos, Valencia-Real Madrid Ya se prepara, sale Vinicius de titular Ya sabéis que he dicho antes que Hazard no está disponible Y el Valencia con muchas bajas Se ha ido con Dovia, se ha ido parejo Hoy creo que hay que ser superior y ganar el partido como sea Ah, falta de amarilla Venga tío, venga Es que no nos atrevemos a nada tío Joder, siempre la misma historia Llegamos centro, centro, centro No vamos a atrevernos a algo Nooo Bah Bien Marco, bien, venga Vamos, 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 vamos Nada, centrar a nada tío De verdad, no jugamos a nada tío Nos hace falta tocar el balón más rápido Si no es imposible, eh O tocamos el balón más rápido o es imposible Gol Vale Vale Karim Vale Karim Vamos tío Sin jugar a nada porque no estamos jugando a nada Estamos llegando, centrando todo el rato Pero gol tío Vamos joder, que bien le ha pegado Karim niño Vamos Vamos chaval Nada amigos, el Madrid depende en gran parte de Karim Benzema Es alucinante la influencia que tiene Benzema en este equipo tío Como le ha pegado Benzema para hacer el primero Bien chaval Nooo No me lo creo tío Nada, es penalti, es penalti Es penalti clarísimo tío Nada, es penalti tío Es penalti clarísimo Pues nada Pues nada Es que estos penaltis son Es que no se va a quitar la mano No se va a quitar la mano Vamos tío Sí Nooo Como Está adentro eh Está adentro, está adentro, está adentro, está adentro el jugador del Valencia eh Está adentro el jugador del Valencia eh No me lo creo, no me lo creo Para el penalti curto Está el jugador del Valencia metido dentro Y como Lucas Vázquez también está en la línea Hay que repetir el penalti tío Es alucinante tío Es alucinante tío Vamos tío, si lo paras me voy a ver su cabeza Imposible tío, imposible tío Imposible Pues nada Uno a uno Alucinante tío Alucinante A centrar Es que solo hacemos eso tío De verdad es una desesperación Es una desesperación tío Yo para qué me pongo a grabar video reacción Con lo tranquilo que estoy tío Sin ver al Madrid Es que sufro cada partido tío Todos los putos centros A centrar ¿Qué hacéis tío? No ha entrado, no ha entrado, no ha entrado, no ha entrado La ha salvado tío La ha salvado tío otra vez No te puedo creer tío No, es alucinante tío Es alucinante tío Hay falta Asensio antes Hay falta Asensio ¿Por qué remata si Varane? Cuélalo fuera de mi estalle el balón tío Es que es alucinante tío Es frustrante tío Es que ya no estoy ni enfadado Estoy frustrado Decepcionado Estoy hasta los mismísimos huevos Pues nada Descanso Un gol en propia de Varane Que no sé qué ha querido hacer en esa jugada Y un penalti que se ha tenido que repetir otra vez Porque no entiendo qué hacemos tío No entiendo nada Es que ya me frustro tío Me frustro No entiendo nada Yo creo que ya va tocando pedirle a Vinicius Pedirle a Asensio que encaren Que hagan cosas tío Que lo único que saben hacer Es coger el balón Coger el balón tío Aquí Aquí el balón Y en vez de ir pa'lante No Van pa' atrás Van pa' atrás Eh Isco tampoco me ha gustado mucho Le siguen Le sigo viendo mal de forma Marcelo Que era pa' que jugara a Vinicius Es que todos lo hacemos mal Es que No Pega 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 tío Por favor Nada Si no fuera Portivo Courtois amigos Eh Yo no sé que sería de nosotros De ahora mismo O sea La palabra que le hace Courtois a Cañizli Madre de Dios No me lo puedo Nada Somos 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 Tío Nada Es que somos un desastre tío Somos un desastre Entre Marcelo Lucas Vázquez Barán Se ha encargado el partido amigos Nada El penalti Pues nada Pues nada Es que lo busca Es que lo busca tío Llevamos dos penaltis y un gol en contra Courtois yo no sé Courtois debe estar pensando que se vayan todos Se vayan todos Y irse a jugar a la Among Us tío Esto es alucinante Somos un desastre de mierda tío Madre mía Vinicius Por favor Por favor tío Nada Vinicius Vinicius cuando quiera que tira puertas No Nada Asensio Por favor haz algo ya tío Haz algo ya que tiene 25 años ¿Cuándo? ¿Cuándo Asensio? ¿Cuándo? Sí hombre claro Otro Te van a pitar otro No 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 Me voy a dormir tío Yo paso tío Yo paso Esto es frustrante tío Esto es frustrante tío Esto es frustrante Estamos jugando al fútbol o al baloncesto tío Aquí estamos jugando Al fútbol o al baloncesto Para esto que venga Donci Para esto que venga Donci El que estuvo en el Madrid Jugamos al baloncesto Ah hermano Es penalti Es penalti No sé a qué estamos jugando Somos un desastre tío Somos un desastre Somos un desastre No tío Que no Que no Que yo paso ya tío Yo paso ya tío Estamos jugando al baloncesto En vez de al fútbol No amigo Final del partido No sé si hablaré en caliente Porque si hablaré ahora mismo posiblemente Pero es que estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos De que no hagamos nada tío Somos un desastre tío Ese es el titular Somos un desastre ahora mismo Esto no lo salva a nadie No busquéis ni que tiene que venir otro entrenador Nadie Nadie Somos un desastre equipo Somos un desastre Ya está No pasa nada No pasa nada Se dice y ya está Que yo voy a seguir siendo el Madrid Pero somos un desastre Somos un desastre Todo está mal Cuatro Nos ha metido el Valencia Sin parejo Y sin condopia Un Valencia que lo están desahuciando No sé amigos Dejadme vuestras opiniones en comentarios No me quiero calentar mucho De hecho voy a cortar algunas partes del vídeo Que no quiero que veáis Pero es que es que es alucinante Tío Es que Nada Ya no sé ni lo que decir No sé ni lo que decir Es que no Estoy en shock Estoy en shock Nos ha metido cuatro en Valencia Tío Tres de penalti Que son penaltis O sea Es que no hay ni discusión Es que son penaltis Y punto Y uno Bueno Lo que hace Varane El nivel de Varane Esta temporada está siendo increíble Poco de comentar amigos Ahora mismo somos un desastre Quizás esto le pueden dar la vuelta No sé Preguntarle a ellos Creo que Podemos darle la vuelta Pero ahora mismo somos un desastre Nos metió tres el Sata Nos metió dos el Inter Nos metió dos el Borussia De Montserglauva Y nos podrían haber metido cuatro o cinco Los que hubieran querido Nos ganó el Cádiz No sé Y nos mete cuatro en Valencia Nada Pues alucinante Nada amigos Espero que te haya gustado mucho La video de relación Si es así No olvides dejar tu me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo Que es esperación Te lo juro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!